Descontento, manifestaciones y paralización de actividades. Así fue el panorama durante el 2015 en materia de educación. 57 días de paro que ponían en evidencia el desacuerdo con la carrera docente. Pero ahora un nuevo conflicto pone en la palestra nuevamente a los docentes. Esta vez el problema se centra en los sueldos sin pagos. Hay deudas con el profesorado que no se resuelven en el tiempo. Tenemos el tema de la ley 1983 que es un aumento salarial incumplido por largo tiempo. Le hacen descuentos excesivos más allá de lo legal. Hemos hablado con el Ceremi, con la agencia de calidad, con la superintendencia, con el intendente de la región. Y no hay soluciones. Lota, Coronel, Tomei y Chihuayante son las comunas que forman parte del listado que registran este tipo de problemas. Las licencias médicas y los descuentos que el DAEM debe realizar también son parte importante de esta situación. Por eso, TVU Noticias se fue hasta la Dirección de Administración de Educación Municipal de Chihuayante para conocer la realidad en dicha comuna. Estamos tratando de sanear las deudas que tenemos con nuestros profesionales. El año 2015 no se pagó el perfeccionamiento, pero lo tenemos contemplado para el año 2016 ponernos al día con perfeccionamiento docente. Por tanto, estamos trabajando en conjunto con el Colegio de Profesores, con también con los gremios de los asistentes de la educación, para obviamente cumplir con todos nuestros compromisos y también ellos cumplan con los de ellos. Si bien ya están trabajando para normalizar la situación de los profesores, aún persisten ciertos problemas, sobre todo en lo que respecta a las licencias médicas. Hay municipios que incluso reconocen su desorden administrativo, profesores que les hacen descuentos excesivos más allá de lo legal. Tenemos que las licencias médicas se descuentan y no se les comunica oportunamente a los docentes. Nueva polémica que viene a sembrar el descontento de quienes luchan por una educación de calidad.